Señores, ya esa entrevista se hizo. Anacacho no puede irla ya ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No publiquen nada al diario La Prensa. ¿Qué tal tiloto? Que de hecho, felicitamos al diario La Prensa porque ha hecho un buen trabajo. Eso sería un desacato craso. Pero imagínate. Oficial, oficial. Señores, entonces, Anacacho ya se lo dijo al diario La Prensa. Pueblo de Puerto Rico, mire, aquí más claro no canta un gallo. Aquí algo está pasando en torno a que quieren comunicarse a como de lugar. Tienen que mandarle un mensaje mayormente a la niña mayor porque la pequeña, mire, la pequeña está muy, muy clara, demasiado clara, pero la mayor está ahí, 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 como decimos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como ella es la que está adolescente, es la que pueden hasta con una mirada decirle, enviarle el mensaje para que no hable. El mensaje de muerte, como decimos. Señoras y señores, la verdad es que el momento se está acercando y hay pánico. Y yo sé que nos va a coger a todo el mundo de sorpresa, pero los arrestos pueden ser por la noche, por la madrugada, por la tarde, nadie sabe. Así que, pueblo de Puerto Rico, en torno al fiscal Obdulio Meléndez, Somoza, Wanda Casiano, esperamos que ya pronto vayan seguros, vayan seguros, pero yo sé que hay pánico. Y esto, con lo que ha dicho Somoza hoy, que le dijo a la entrevista a Frankie Jake, a la mismita la vamos a pasar. Señores, más pánico va a haber. Imagínese usted. Pero yo le voy a pedir a don Carlos Cacho, a Ana Cacho, a doña Ivette. Miren, señores, no se preocupen, tranquilos. Sí fue el manco, fue el manco. Vengo rápido, no se vaya nadie. Señores, vamos rápido donde Frankie Jake está con Somoza. Adelante. Secretario. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Dos sospechosos en el caso Lorenzo. ¿Es un genaro Camacho y...? Bueno, a base de la información de la oficina del fiscal general y ministerio público, ciertamente, al día de hoy, hay dos personas que son sospechosas. Lo que siempre se ha hablado en este momento, genaro. Y Ana Cacho, ¿podría ser incluida dentro de esos dos? Eso ya se ha hablado y todo el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Y se sabe, con todo respeto, ¿esto es información para crear expectativas o tenemos un caso sólido? ¿Se tiene un caso sólido en la mano? Nosotros no hemos creado ninguna expectativa que no sea que el pueblo de Puerto Rico entiende y comprenda que nosotros no vamos a quedarnos nunca en ningún caso que no esté esclarecido de brazos. Tenemos un plan de trabajo y al tener que hacer un plan de trabajo, siempre, todos los días estamos trabajando y se han levantado pruebas y se seguirán levantando y cuando estemos listos se informaremos y radicaremos el caso. Se había citado anteriormente a Jesús, en la Roca Macho, ¿por qué volverlo a citar? Esas son estrategias que tiene el Ministerio Público para aburrar en el caso y seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho, Frankie. ¿Algunos sectores opinan que ningún fiscal trabaja diciéndole a una persona que se ha citado esta es la prueba que tengo contra tuya, tira para adelante? Yo no voy a entrar en ningún tipo de especulaciones, nosotros, el Departamento de Justicia, sabemos, tanto en el área civil como en el área criminal, por dónde vamos y qué vamos a hacer y lo que estamos realizando. Luis Gustavo Rivera 6, dijo el manco es descartado. El manco, en dos ocasiones, tanto por nosotros como por otra agencia, fue descartado una vez que no se corroboró nada de lo que dijo y eso es historia, pero cuando se radica el caso, el pueblo de Puerto Rico va a saber muchas circunstancias que se han hablado y personas sin conocimiento alguno lo han expresado y lo que han hecho es malinformar al pueblo. Nosotros los casos los postulamos en el tribunal. Secretario, fue llevado el manco con los que Gustavo Rivera 6, o esa noche allí, fue llevado hasta allí. Nosotros, Frankie, no vamos a entrar en ninguna prueba que tengamos independientemente lo que sea hasta llegar al caso del tribunal para sostenerlo más allá de lo razonable. ¿Esprestura la declaración jurada a nivel federal en el manco? No voy a entrar con respecto a la prueba. ¿Y esos ambicios de los hechos en algún momento? No voy a entrar con respecto a eso, pero te puedo decir que tanto corroborado por nosotros como por la agencia federal, lo que expresó no es correcto. No se le dio viabilidad. Licenciado, Jesús Genaro Camacho tiene las manos manchadas de sangre de Lorenzo. El señor Genaro fue citado a la fiscalía y fue citado como sospechoso y se le informó de esa manera. La próxima vez será citado como cuando estemos listos para erradicar el caso a base de la prueba que tengamos en el momento ahí vamos a anunciar a las personas y le vamos a hacer recordar toda la garantía constitucional como lo hemos hecho hasta ahora. Pueblo de Puerto Rico habló Sabosa que velocidad oye señoras y señores pueblo de Puerto Rico de cuadrangular vengo rápido no se vaya nadie le echaron premium al carro y corrió ¡Pueblo de Puerto Rico!